Puebla, sonidos y discursos. Y ahora nos conectamos a este hermosillo sonora con el buen Pavel López, muy querido, mi ingeniero Dauro, muy querido, allá en Hermosillo Sonora, muy conocido además, que tuve la fortuna, fíjese, cómo conoce uno a las personas, justo cuando estaba haciendo una mezcla con Rubén Albarrán, con el Rocco y con el buen Lengua Alerta. Esos son los pininos del buen Pavel y que además conoce a toda la banda de Hermosillo Sonora, a todos los grupos. ¿Cómo estás, Pavel? Nada, pues acá todo en orden. Muchísimas gracias por el espacio. Pavel, pues un gusto de verdad estar platicando aquí contigo y pues qué padre la anécdota que comentas, porque ahora que lo dices realmente llevaba muy poquitas mezclas antes de estar trabajando ahí con Rubén y con Lengua Alerta y con Rocco, entonces aquí andamos, seguimos echándole ganas. Pavel, en muy poco tiempo te hiciste reconocido entonces en tu trabajo, pero además ahora tienes un reconocimiento, una nominación internacional. Cuéntale al público de qué se trata esta nominación. Bueno, creo que es nacional, es Oídos de Oro, se llaman la comunidad de ingenieros, productores mexicanos, y tengo entendido que es la cuarta entrega de premios y por ahí vi que como desde el 2012 surgió la comunidad y poco a poco se han ido integrando cada vez más productores, ingenieros, pues digamos lo que gente que anda trabajando en el área de las grabaciones, incluyendo acústica, microfonía, todo, y puros especialistas, y pues ahí hay alrededor de 5 mil personas inscritas en la plataforma, y pues ahí uno también anda de mitotero. Es lo que iba a decir, bueno, yo lo llamo internacional porque también se han nominado algunos compañeros norteamericanos que conocí como productores de discos para niños, ya ganadores de Grammys, está Maggie Miller, que fue productor de una banda colombiana llamada Turroxito, y que tienen un gran nivel reconocidos en Estados Unidos, y de repente ve uno el nombre de Pavel y dice codeándose con estos grandes productores ya de reconocimiento mundial. ¿Qué te significa para ti, Pavel, esta nominación? Pues la verdad es como una emoción bien grande, y sobre todo también el reconocimiento y cómo ha reaccionado la gente, mis familiares, mis amigos por acá, que uno lo ve como que está buena la participación o formar parte, pero de repente me hace caer en cuenta al momento que vienen mis amigos, amigas, este, familiares, así como que, oye, que qué bien, que no sé qué, como darme cuenta, ah, pues en realidad eso es como que si está sucediendo, ¿no? Como que es algo, pues, más importante. Y yo también, ahí de la gente que veo, este, que está también participando nominados, justo eso me, me llama mucho la atención de que hay un montón con, con, con varios Grammys, incluso, este, casi Grammys y, y Latin Grammys, y pues ya me tocó escuchar también un poco el trabajo de, de toda la gente que está participando en esta edición de, de los premios, y ahí como, pues también me, me doy cuenta en como, en dónde voy, ¿no? En dónde estoy parado y hacia dónde tengo que, que seguir dirigiéndome, ¿no? En, en cuanto al aprendizaje, a la práctica de, de todo lo que hay detrás de las grabaciones. Y bueno, decirle también al público que tu, que tu reconocimiento va más allá de este premio, o, o también tiene el sustento de otras actuaciones tuyas. Has estado en el Festival Internacional Cervantino, has estado en las fiestas del, del PITIC, en el, en, en la FAOE, ¿no? En el Ortiz Tirado. Ajá, en el FAOE, ajá. En el FAOE, ajá, cierto. Sí, sí, pues, como para platicarte un poquito, tengo más de 20 años tocando, tengo, desde el 2000 que empecé a tocar el saxofón, o sea, este año estaría cumpliendo, estoy cumpliendo 24 años tocando el, el saxofón, y, pues, poco a poco me, me he ido ahí como, pues, practicando, metiéndome por todas partes, como, este, tocando con, con diferentes artistas locales, nacionales, internacionales, en toda esta carrera que llevo. Y los últimos cinco años apenas me, me empecé a dedicar ahora sí a la parte de estar dentro del estudio y detrás de la consola. Había participado en varias grabaciones, pero como músico, y siempre me había llamado la atención, este, pues, todo, ver los botones, ver lo que están moviendo, y como poco a poco darme cuenta de que, ah, a lo mejor yo lo podría hacer, ¿no? Y, y, pues, tengo acá, como te digo, cinco años ya, este, practicando, pero la verdad, la verdad, yo creo que a raíz de la participación que, que, que tuve en la canción con, con, con Rubén, con Rocco, con, con Lengua Alerta, eh, como que dije, creo que sí lo puedo hacer mejor, y, 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 de verdad que me he concentrado bastante, y, y los, estos últimos meses he estado, pues, ahí, pues, nutriéndome, ¿no?, de, 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 de todo esto. Sí, es curioso, el vertiginoso ascenso que tienen las propuestas en Hermosillo, al igual que da Maris Bojor, ¿no?, que en tan poco, menos de un año, ya todo lo que tiene, todo, todos los reconocimientos, eh, igual tú, Pablo, en tan, en tan corto tiempo en esto, ¿no?, porque eres saxofonista, pero en tan corto tiempo el reconocimiento que tienes por tu trabajo en el estudio, es, es importante. Pues, bueno, queda decirle al público, ¿dónde está tu, tu estudio?, ¿cómo pueden acceder a él?, y ¿cómo te pueden contactar? Eh, pues, el estudio se llama Otros Mundos Estudio, estamos en, en Instagram y Facebook, realmente Instagram es lo que más, lo que más utilizamos, estamos acá en Hermosillo, Sonora, eh, hemos trabajado ya con algunos artistas, eh, la mayoría locales, pero de muy, muy buena calidad, y, pues, andamos impulsando, eh, dentro de mi experiencia, y lo que puedo aportar a, a los artistas nuevos, a las bandas nuevas, pues, siempre, eh, trato de, de, de platicar un poco más, cómo, cómo es la realidad de, a veces llegan chavitos y, y vienen con toda la pila y, y, y creyendo que es ya un salto y listo, ya, ya están en el, en el estrellato, ya están arriba de, de los grandes escenarios, entonces, como parte también acá de, de, de mi trabajo que hago con, con artistas locales, es un poco de, de tratar de poner los pies en la tierra y, y, y saber de que esto es un trabajo para toda la vida, si te gusta, y este, pues, el día a día, ¿no? Este es el día, el día a día, no, no dejar de, de, de trabajar. Y, pues, por acá andamos en Hermosillo, para lo que se ofrezca, eh, yo estoy como, en, en redes sociales, como el Pavel, así, tal cual, eh, pues, ahí, si gustan, eh, seguirme, ver, ver más, más cosas de mi trabajo, eh, tengo, pues, bastante música en Spotify, ¿no? En, en YouTube, ahí, 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 por ahí, tengo unas listas, ahí, con toda la música donde he participado. Pues, que esta nominación se convierta en premio, Pavel. Ojalá. Y te agradecemos mucho compartir tu trabajo para, para el Centro de la Ciudad de México, también para Hermosillo. Muchas gracias, Pavel. Sí, no, pues, gracias a ti por el espacio, y a ver si nos vemos más seguido por acá. Ya casi estoy por allá, ya casi estoy por allá. Bueno, pues, nomás nos ponemos de acuerdo. Eso, un abrazo, Pavel. Gracias, muchas gracias.